El programa de entornos seguros de la Subsecretaría de Seguridad realizó actividades en establecimientos de venta de autopartes y equipos tecnológicos como celulares. El objetivo es cortar la cadena de compra y venta de elementos de dudosa procedencia. Este operativo se llevó a cabo en la Comuna 7, en el que se visitaron diferentes establecimientos comerciales brindando pedagogía de la no compra de objetos robados y de esta forma frenar la cadena de hurtos en el distrito. El operativo contó con la presencia de la Policía Nacional, la Cijín, el CTI y personal de Fiscalía. Este operativo se llevó a cabo en la Comuna 7, en el que se visitaron diferentes establecimientos comerciales brindando pedagogía de la no compra de objetos robados y de esta forma frenar la cadena de hurtos en el distrito. El operativo contó con la presencia de la Policía Nacional, la Cijín, el CTI y personal de la Fiscalía. Pues al ver esta campaña hermosa que están haciendo aquí en Barranca Bermeja, es importante no tan solo visitar en el momento, sino que nosotros como comerciantes, todos los puntos de celulares que reciban de verdad de corazón, porque hay muchas personas, amigos, amistades, primos perjudicados con esa delincuencia común y entonces meternos de corazón para no comprar. Pues muy bien mami, o sea primero que todo acabar con la ilegalidad porque detrás de un teléfono o cualquier cosa hurtada puede haber quizás un muerto, quizás un delito muy grave recibe y por eso uno puede tener cárcel. Y entonces invito a mis otros compañeros de que realmente no compremos cosas hurtadas ni robadas porque detrás de eso vienen muchos delitos y puede uno hasta ir a la cárcel. La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, en cabeza de Jimmy Picón Páez, seguirá realizando estos operativos por las diferentes comunas del distrito, esto con el fin de brindar seguridad a la ciudadanía.